¡Qué buen choro de perro! ¿Puede atrapar el frisbee? ¡Caray, Bart Proser es el mejor perro del mundo! ¿No se parece en nada a tu otro perro, ayudante de Santa? Creo que solo yo lo quería. Pues claro que sí. ¿Te acuerdas cuando se comió mi pescado y me dijiste que yo nunca había tenido un pescado? Pero, ¿por qué tenía la pecera? ¿Por qué tenía la pecera? Sí, él era un buen perro.